La información que queremos compartir con ustedes, la noche del martes, amables televidentes, se registró un accidente de tránsito, esto en la comuna Ayangue, en la provincia de Santa Elena, en la vía del Espondilus, entre una camioneta y un camión que circulaba sentido norte-sur. Según versiones de testigos, el exceso de velocidad y falta de iluminación de la vía serían las causas de este lamentable suceso. Como resultado, el chofer de la camioneta falleció de contado y cuatro personas más que venían en ambos vehículos resultaron heridas. Los afectados son oriundos de la provincia de Manaví y viajaban por temas de comercio. Personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador, a través de su unidad de rescate, procedieron a recuperar el cadáver que había quedado entre los fierros retorcidos y trasladarlo hasta la morgue de la institución en Santa Elena. Hecho lamentable, qué pena, un fallecido y cuatro personas heridas. Vamos ahora con otra información. 6 y 17 de la mañana, si usted se está conectando con nosotros en este momento, pues bienvenidos a Noticia El Despertar. Así nosotros seguimos informándoles el día de hoy, mi querida Luis. Claro que sí, como lo habíamos anunciado antes de ir a la pausa, queremos contarles que miles de vehículos permanecen abandonados en los patios de retención de la Policía Judicial del Guayas. Muchos de ellos fueron utilizados para el cometimiento de delitos. Mediante videos aficionados se pudo observar las condiciones en las que se encuentran los vehículos en los patios de la Policía Judicial en la ciudad de Guayaquil. Así, cubiertos por la maleza, olvidados, muchos de ellos porque forman parte de algún delito que todavía sigue en investigación. Otros, en cambio, debido a que sus propietarios decidieron no continuar el proceso para retirarlos. Ha sido tedioso desde el punto de vista que son muchas instancias, no es que solamente necesitan que ir a diversas instancias y todo, dentro de todo se ha manejado bien, pero a veces, bueno, por los feriados o por que faltaba un documento se ha demorado. Arturo González asegura que ya lleva tres meses en el proceso para recuperar su automotor, que ya se encuentra en instancias finales. En cada visita le ha tocado caminar entre el polvo y el monte para llegar hasta su automotor. El director de la Policía Judicial reconoce que sí hay un alto número de vehículos ocupando espacios, pero asegura que no han llegado al máximo de su capacidad. Nosotros eventualmente cada cierto tiempo estamos haciendo los procesos de chatarrización. Se cumple el periodo y se envía para el proceso respectivo. Basta compararse desde la puerta y observar que a solo metro y medio de distancia ya existen carros parqueados, debido a que el resto de las instalaciones se encuentran ocupadas. De acuerdo con las últimas reformas legales establecidas, ahora es posible que se proceda a chatarrizar vehículos que sobrepasan de los tres años sin recuperar. En los patios de la Policía Judicial, en cambio, existen automotores que pasan de ocho años y nadie ha reclamado por ellos. Solo en este patio, ubicado en la vía Guayaquil-Salinas, existirían alrededor de tres mil autos y cerca de seis mil motocicletas. Es importante recordar a propietarios de vehículos que el trámite para retirarlos es completamente gratuito. La Policía Nacional, en los patios de la Policía Judicial, no tiene que cancelar ningún monto por el tema de garaje durante el tiempo que haya estado el vehículo. Informó José Morales. Seis de la mañana con veinte minutos. Hay algunas contradicciones aquí, porque si bien es cierto, el trámite es gratuito, pero es tan engorroso, como bien decía Víctor, y es la palabra que también venía a mi mente, que solamente, para guisa de ejemplo, había un caballero allí, que lleva tres meses en el proceso. Y esto no es nuevo. Yo me inicié en el reporterismo hace treinta y cuatro años. Caramba, treinta y cuatro. Y cuatro años que yo recuerdo la misma historia, con el mismo problema de carros acumulados en los patios de la PJ del Guayas, de la Policía Judicial, de gente que vea, prefiere dejar el carro allí y perderlo, y vamos por parte que un carro no cuesta dos reales, pero prefiere perderlo a pasar la historia y la novela a Camay de poder recuperarlo. Yo creo que debería darse más agilidad y mayores ventajas para que sea más rápido el retiro de un vehículo, porque creo que bastaría, si es que el carro no esté implicado en algún caso delictivo, con que usted justifique ser el propietario. ¿Para qué le damos tantas vueltas? Yo creo que ese es un grave problema que tenemos aquí en el Ecuador, no solamente en este tipo de trámites. Nos llenamos de tramitología engorrosa, no sé para qué y por qué o cuál sea el interés o propósito, pero es inadmisible que una persona lleve tres meses y otros ya durmieron el sueño de los gustos, que prefirieron abandonar el vehículo que poderlo retirar. Y es la misma historia que se repite toda la vida. Y más de seis mil motocicletas también que están ahí acumulándose, llenándose de polvo, otros entre las malezas y hasta le están saliendo plantitas ahí de tanto tiempo que llevan, un poco más le salen hasta raíces. Y ¿sabes qué es lo más grave, Isaac? Que cuando el carro está ahí abandonado empieza el desguasamiento ahí mismo, al interior, porque se pueden meter delincuentes allí que se infiltran por allí y empiezan a desbaratar el vehículo, cosa que si a ti te demora tres o cuatro meses poder preparar toda la documentación, cuando ya vas a ver solo está la carcasa del carro. No, o sea, es verdad, ¿no? Es que es así, ¿para qué te sirve un carro sin la máquina, sin el motor, sin todo eso? Puede sonar un poco chistoso, por así decirlo, por la realidad. Pero es la verdad, que vas a ir como los pica piedras con el carro así agarrado. Ahí rompen la parte de abajo y te dicen, no, 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 no. No, es increíble y es engorroso, es verdad, que lleva mucho tiempo, justamente como estamos viendo ahí un caso, tres veces que lleva ya en el papeleo para poder sacar su vehículo. Solo aquí se dan estas cosas, pero bueno, ojalá puedan cambiar esa realidad. Tenemos más información. Más información y les contamos sobre un video que se ha viralizado en las redes sociales y que la gatita de meses de nacida que fue abandonada este fin de semana en el norte de Guayaquil y cuyo video se viralizó en redes sociales ya fue rescatada por dos animalistas que la encontraron mal nutrida y enferma. Bueno, veamos qué ocurrió con ella. Adelante con la nota, señor productor. Veamos. Como si se tratara de una funda de basura, trasladaban a esta gatita en la avenida Isidro Ayora, norte de Guayaquil. Y así como la movilizaban, la dejaron abandonada en una esquina. Pero después de la mala suerte con la que corrió el animalito al tener esos dueños, dos rescatistas se habían percatado de la intención de esas personas y las venían filmando. En el momento que ella se bajó, se quedó pegada a una casita y la recogimos. Obviamente nuestra prioridad era ella. Ya si esos señores se fueron, bueno, ya se fueron, pero teníamos las placas. Le pusieron chiripa por la casualidad de haberse encontrado con ella en ese preciso momento y la acogieron en muy malas condiciones. Está muy, muy flaca. También tiene una infección estomacal. Está con diarrea. Es huesito y pellejo esta gatita. Pero que con amor y cuidados se puede recuperar, señala Mónica, que tiene una colonia junto a su compañera Andrea. Explican que ya acudieron a la municipalidad de Guayaquil para que pueda andar con el paradero de quienes abandonaron a la gata. Se hizo el trámite a través de la ventanilla universal virtual, que ofrece el municipio. Se ha subido a las redes, se ha etiquetado a las autoridades, la TM, porque tiene que haber una sanción. Es eso justamente lo que anhelan, porque a través de los años que tienen al cuidado de felinos abandonados, pocas veces ha imperado la justicia. Aclaran. ¿Qué está pasando? Son animales, también sienten como nosotros. Entonces, un poquito más de empatía y un poquito más de amor por todo lo que nos rodea, lo que siente y lo que vive. Informó Adriana Peralta. Es una palabra que con el paso del tiempo se ha ido perdiendo y me uno también a este comentario, es la empatía. La empatía porque, ¿cómo podemos votar, abandonar a un animalito que, qué culpa tiene ese animalito de estar en tu hogar? Porque muchas personas dicen, bueno, es que yo ya no quiero que este animal se meta a mi casa, que ya no quiero que me venga a hacer destrozos, que sí, que me dañan las plantas. Pero entonces, llame a este tipo de... Existen muchas fundaciones en pro a cuidar a estos animalitos y tranquilamente, usted se puede contactar, estén en redes sociales. Esto es automático. Pero no realizar este tipo de actos horrendos, faltas de irresponsables, sin corazón, porque abandonar a un animalito... Y no es el primer video, ¿ah? Ya también se han visto casos con perritos en donde automáticamente los botan. Y sabes que me da mucha tristeza porque los animalitos sienten y dicen... Y comienzan a perseguir detrás de los vehículos. Sí. Y es como que, ¡eh! Me estás dejando abandonado, ¡eh! Y las personas no tienen corazón. O sea, para poder realizar ese tipo de actos, no tienen corazón, por si acaso... Gente muy indolente, Isaac, y amables televidentes. Afortunadamente, la suerte de esta gatita cambia a raíz de estas dos mujeres con un noble corazón, que la han rescatado, que están procurando que se restablezca porque está con problemas de salud, para seguramente luego ubicarla en un hogar donde pueda ser acogida con amor. Importante también recomendar a los papás que tienen hijos tiernos y, obviamente, las criaturas siempre se novelerean queriendo una mascota. Así es. Pues una mascota no es una novelería, no es flor de un día. No es que usted la tiene, la compra chiquita, el más fino de los perros, o va a un centro de acogida y de refugio de animalitos y usted lo lleva a casa y cuando ya el animalito empieza a hacer popó, pipí, no lo educan, entonces ya se hostigan y dicen, ¡vamos a votarlo! Yo no quiero saber más de este animal. Como que si fuera cualquier traste viejo o algo que no sirve. Es un ser vivo que necesita cuidado, protección y caída.